Cambiamos ahora el orden informativo. El desalojo de un grupo de campesinos previsto para este mediodía en la franja transversal del norte terminó en disturbios que dejaron siete heridos en Huehuetenango. Siete personas heridas, entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional Civil y tres pobladores fue el resultado de un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y un grupo de pobladores que se oponen a la instalación de una hidroeléctrica en la aldea Isquisiz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Los pobladores mantenían bloqueado el paso de la franja transversal del norte durante más de 25 días como medida de presión. Debido a eso, un contingente de la PNC se desplegó al lugar para mantener el orden público. Sin embargo, este día cuando se encontraban en una negociación, la situación se salió de control y los enardecidos pobladores robaron una pistola de gas lacrimógeno de la institución policial. Al tratar de recuperarla, los comunitarios con piedras y palos arremetieron contra las fuerzas de seguridad. Tras varios minutos, los agentes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar la turba. Por el momento, autoridades gubernamentales pretenden instalar una mesa de diálogo que ayude a evitar más confrontamientos. Estos problemas se vienen dando desde hace varios años y aún no hay una solución. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez.